¡Ey! ¿Qué más pues? ¿Bien o no? Vamos a hablar hoy en las historietas de Jorge de tecnología 7D, hologramas. Unas proyecciones que se están viendo ahora en las redes sociales donde se muestran unos animales, parce, es una cosa de loco porque es que lo ves ahí tal cual, una orca, sale el agua, el animal hace el salto, unos osos polares, pingüinos, mejor dicho, se los traigo en las historietas de Jorge para que abramos debate si para ustedes es realidad o si es un montaje. La verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy les traemos en las historietas de Jorge, hologramas 7D. ¡Veamos! ¡Gracias! 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 en 3, 2, 1 se abre el debate ustedes que piensan esto es un fake o es realidad yo lo único que les puedo adelantar es que en este 2020 tuvimos la oportunidad de ver esta tecnología en noticieros donde presentaban invitados en holograma tal cual como lo veíamos en las películas futuristas déjenme sus comentarios en mis redes sociales las historietas de Jorge en el Facebook, en el Instagram también estoy como las historietas de Jorge, en mi canal de Youtube como Jorge Mario Zapata Jaramillo y en el Twitter Jorge Mario ZJ para que ustedes conozcan de todo lo que nosotros hablamos de porte tecnología turismo videojuegos datos curiosos y por supuesto los avances de cine para que cuando a ustedes les pregunten o histiome donde es que vos ves tanta bobada vos le contestes pues en las historietas de Jorge Parcero chao chao un fuerte abrazo chau 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 chau